Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están allá en Colombia? Qué gusto me da saludarles. Soy el Dr. Rafael Pámanes Bringa, servidor, y nuevamente me da un gusto tremendo poder estar compartiendo con ustedes esta valiosa información. Como muchos de ustedes ya saben, soy médico, egresado acá en una universidad en México, Tecnológico de Monterrey, médico cirujano. Después hice medicina familiar y dermatología, y llevo ya 11 años dedicado a la medicina funcional, a la medicina integrativa, a la nutrición clínica, obesidad, y todo lo que conlleva este cuidado del paciente. Me he dado cuenta a través del tiempo, hace 11 años la misma especialidad me llevó a buscar otras opciones terapéuticas para mis pacientes en enfermedades crónico-degenerativas como psoriasis, vitíligo, lupus, eczemas y otras tantas. Me he dado cuenta que cuando uno se abre a poder ver lo que la ciencia nos está ofreciendo hoy día, tenemos la oportunidad impresionante de poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Uno de los puntos más importantes que yo aprendí hace 11 años, fue el tema de que el futuro de la medicina venía a través de las mitocondrias. Eso a mí me dejó muy muy marcado cuando tomé mi diplomado de longevidad en la UNAM, y no fue sino hasta hace un año y medio, cuando a través de mi amigo el doctor David Alcántar, tuve la oportunidad de darme cuenta que eso que nos habían venido a enseñar estos médicos europeos, era toda una realidad desde hace 10 años en Europa. Y hoy prácticamente tú en Colombia tienes la oportunidad de tener esto que va a revolucionar completamente la medicina en el mundo. Todos los estudios acerca de mitocondrias hablan y van enfocados a que el 90% del estrés oxidativo que ocurre en nuestro cuerpo ocurre dentro de las mitocondrias. Y obviamente, como tú sabrás, este estrés oxidativo es la causa de más de 250 enfermedades crónico-degenerativas. Por lo tanto, si ya estás viendo esta información como algo que pone tu piel chinita, yo te invitaría a que leyeras un poco más con respecto a esto, te dieras la oportunidad de conocer lo que es Sanky Global como una empresa de distribución de nutracéuticos mitocondriales, y que atrás de ellos está todo un grupo de científicos en Japón y en Europa que han sido candidatos a premios Nobel y que tienen todo el respaldo científico, todos los estudios clínicos para que tú tengas la confianza de poderlo prescribir, formular a tus pacientes. Pues bueno, mis queridos amigos, les dejo con esta cápsula y bueno, espero verlos pronto por allá. Estoy a sus órdenes, como siempre. Ya saben, mi nombre, doctor Rafael Pámanez, para servirte. Un saludo desde acá, desde este bello lugar, en el Diplomado Plata, en Cuernavaca, Morelia. El país está enfrentando un grave problema de salud y la evidencia está en todas partes. Dos terceras partes, cerca de 190 millones de estadounidenses, han sobrepasado la obesidad. ¿Cómo engordó el mundo así de rápido? La comida rápida se prepara rápido, se come rápido y rápidamente causa enfermedades paralizando nuestra nación. Hoy en día, las enfermedades relacionadas con la obesidad son una carga médica de 147 billones cada año. Nuestra dieta industrial es barata, portátil y está disponible las 24 horas del día en casi todas las esquinas. Cada año, 24,000 alimentos diferentes entran al mercado. Llenos de preservativos, grasas saturadas e ingredientes altamente procesados que afectan nuestros patrones de sueño, los niveles de estrés y las funciones normales del cuerpo. El Centro para el Control de Enfermedades informa que esta es la primera generación que va a tener unos padres realmente sobreviviendo a sus hijos. Y no es de extrañar que niños de tan solo 12 años están siendo diagnosticados con hipertensión arterial. Estudios han demostrado que un niño nacido en el año 2000 tiene una de tres posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2. El peso de la nación está fuera de control, pero podemos solucionarlo. Con la dieta adecuada y los suplementos adecuados, puedes volver a tener una vida equilibrada. El cuerpo tiene una increíble capacidad de curarse a sí mismo. Cuando pierdes grasa, la posibilidad de una vida más larga aumenta de forma espectacular. El logro de tus metas de salud es solo el comienzo de tu nueva vida. A vernos mejor, sentirnos mejor y a vivir mejor. Cronuit es una solución avanzada para reducir la absorción de azúcares y carbohidratos y el almacenamiento de grasa durante la noche. Diariamente, los carbohidratos son transformados en glucosa por las enzimas alfa-amilasa y alfa-glucosidasa dentro del intestino. Así que el complejo Oxylian Air Reset reduce este proceso metabólico. Cronuit inhibe la acción de las enzimas digestivas, evitando la absorción de carbohidratos en el torrente sanguíneo, para posteriormente ser excretados del cuerpo. Oxylian Air Reset contiene el sistema de liberación avanzado, que se mantiene activo hasta que el estómago se encuentra vacío. Además, ayuda a reducir la inflamación y oxidación del estómago. Menos azúcar durante la noche es igual a menos almacenamiento de grasa. Pues la grasa visceral se reduce especialmente alrededor de la cintura. Así, tu metabolismo energético se equilibra. Para obtener más información acerca de los productos Sanky Global, habla con un distribuidor independiente de Sanky Hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!